Desde el principio del mandato, insisto, nos hemos concentrado en la gestión y nos hemos puesto un objetivo y es que Madrid sea la mejor ciudad para fundar una familia. Hoy estamos en una escuela infantil del Ayuntamiento de Madrid para anunciar a los padres que se abre el plazo de inscripción en las escuelas infantiles, que va a finalizar el día 30 de este mes. Así que tenemos todo este espacio de tiempo para inscribir a nuestros niños en una de las mejores escuelas infantiles a nivel europeo, las escuelas infantiles del Ayuntamiento de Madrid. Desde el inicio del mandato tenemos cuatro escuelas infantiles más, tres de las últimas se han abierto y se van a abrir en el año 2021, lo cual supone un aumento de 341 plazas más para niños y para familias que quieran que su niño disfruten de los mejores modelos educativos 0-3 que existen en toda Europa, con los mejores ratios, con el mejor proyecto educativo, con la mejor comida también, porque es comida ecológica. Y se mejora la vida de las familias cuando se crean 341 plazas. Y se mejora la vida de las familias con la beca infantil que ha aprobado este Ayuntamiento de Madrid y que hace que las familias que no puedan inscribir, porque no les toque, no puedan inscribir a su hijo en una escuela infantil, tenga una ayuda entre 100 y 350 euros. Y se mejoró la vida de las familias en pandemia cuando fuimos en la única institución, en el único ayuntamiento. Los servicios sociales que lleva Pepe Niorte, que lleva Ciudadanos, los únicos que caímos, que los niños en cuarentena tenían que recibir atención en sus casas, porque los padres seguían teniendo que ir a trabajar. Y mandamos a un educador a domicilio para que ese niño se pudiese quedar en casa, pero para que esos papis también se fuesen a trabajar. ¡Gracias!